¡Suscríbete! No sufra, ya no hace falta que conteste. ¿Usted conoce a mi jefe, el Gran Wyoming? ¿A su jefe? Sí, el Gran Wyoming, ¿le conoce? ¿Es un indio? Sí, ¿no? Él sí que le conoce, ¿no? Al Gran Wyoming. ¿Esto es una cosa de televisión o de radio o de qué? Sí, de televisión, televisión. Pero es que voy, ¿sabe usted? Mi vida es un... Todo ocurre como un cuento de hadas. Y me estoy cada día volviendo más rico. Entonces, soy tan rico que yo creo que un día me voy a comprar una bicicleta y una televisión. Entonces, ya podré saber quiénes son sus jefes o sus jefes. Ah, que nunca ha visto. Pues esto ya... Voy a hacerlo, ¿no? Ya... Lo olvido. ¿Has roto unas preguntas a mitad de la entrevista? Señora Wyoming, ¿por quién me tomas? Yo soy una profesional, las preguntas me las escribo en la mano. En estas tarjetas tenía un sudoku y no había forma de resolverlo. A continuación, nos adentramos en el clímax de la entrevista. El señor Arrabal da rienda suelta a sus pensamientos y la cosa se pone muy, muy chunga. ¿Pero por qué Urso? ¿Se pone serio? ¿Te grita? ¿Te amenaza? ¿Qué coño? No, conmigo muy majo. Pero a ti te pone a caer de un burro. Pues es imposible, no le conozco a Urso. Pues imagínate si te conociera, fíjate. Y... ¿Entonces usted me puede dedicar unos versos? Sí. Pues yo le he preguntado a usted qué es poesía. Y entonces hay un señor que ha respondido a esa pregunta, que se llama Gustavo Adolfo Bécquer. Y entonces ha escrito unos versos. Y entonces en otra vida le voy a contar esos versos. ¿Qué difícil? Me lo pone usted, ¿eh? Ya. Con lo fácil que se lo pongo yo, caramba. Es que ya he acabado con las preguntas. ¿Ah, sí? Bueno, pues muy bien que se... ¿En su tiempo libre usted qué suele hacer? Aparte de viajar... Aparte de viajar en mis tiempos... Es que yo no tengo tiempo libre. ¿Ah, no? Es decir, yo no he trabajado nunca. No sé lo que son vacaciones. Y es curioso cómo... He vivido modestamente, pero no tanto. He seguido, he podido vivir toda mi vida. ¿Y usted? ¿Usted gana de...? Yo en mi tiempo libre suelo ver partidos, fútbol. Me entretiene para... ¿Es usted filósofo? No. ¿No? No. Qué cosa tan rara. ¿Quiere hablar... ¿Quiere hacer algún comentario sobre la obra? ¿Qué obra? Su obra que presenta hoy. El jardín de las delicias. A ver... Me parece... Yo solo... Yo soy el... El autor, ¿eh? No soy el crítico. No sé nada de la obra. Soy un admirador profundo... De la obra. Pero fíjese usted qué cosa tan extraordinaria. Y usted está al lado de mí. Usted no sabe nada de mí. Y usted piensa... ¿Este señor quién podrá ser? ¿Cómo puedo entrarle a este señor? Porque no sé nada de él. Me han dado unos cuantos detalles de él. Y entonces esta señorita... Está sumida en la desesperación casi. Menos mal que tiene mucho talento. Entonces se pregunta... ¿Qué voy a hacer? Y piensa ella... Esta señorita está pensando que... Que no hay nadie en el mundo. Que nadie en el mundo... Se encuentra en su lugar. Que todas las periodistas que vienen a ver a Fernando Arrabal... Saben quién es Fernando Arrabal... Y pueden decir algo. Pero la señorita... Que no sabe qué decir conmigo... Que se encuentra en presencia de un bicho rarísimo... Que nunca ha visto nada igual... No sabe qué hacer. Quiere ser simpática con él. Pero no sabiendo nada... Y le voy a hacer una revelación. No solamente usted no sabe nada de mí... Sino que nadie, casi nadie sabe de nadie de mí. El otro día yo estaba en una televisión... Y había una señora... Muy importante de la... De la nobleza española. Y esa señora... Habla como la... Muñeca Barbie. Y esa mujer deliciosa... Al verme... En el programa de televisión... Es una señora de mi edad... Y esta duquesa... O marquesa... O yo que sé... Y me dice... Soy una gran admiradora de usted. Uy... Yo estaba... Yo casi me... Yo que tengo pocas cosas sexuales... Ahí estuve a punto... De tener una eyaculación... Y entonces... La duquesa hizo una pausa... Y añadió... Conozco todas sus canciones. Obviamente... Obviamente... Porque la duquesa no sabía nada de mí... Y como vive en un programa... Que normalmente van... Gente que escribe canciones... Pensó que yo era canción. Entonces... Me parece normal... Entonces... El crimen... Que ha hecho... El crimen... Es coger... A una señorita maravillosa... Que podíamos jugar con ella... Una partida de ajedrez chino... Y soy un especialista... O una partida de ajedrez japonés... Y he jugado con la campeonata del mundo... En Parco... En Tokio... Pero no... La dejan así... A los pies de los caballos... Esto es un crimen... Esta señorita... Tenía que haberle dicho algo... Coger el Arrús... El diccionario de Arrús... Y haberle dicho... Bueno... Pues el señor Arrabal... Es esto y lo otro... El señor Arrabal no puede... Fernando Arrabal... No puede responder... Como si fuera... Yo que sé... Como si fuera un vendedor de peines... Que intenta vender un peine... Es un crimen... Merece que usted... Muerda las nalgas... De... ¿Cómo ha dicho que se llama su jefe? El... Ese... Ese indio que me dice usted... Que dirige... Usted tiene que ponerle las nalgas... Y es que hacerle sangre... Porque usted la ha puesto a los pies del caballo... Pero Ushun, por favor... ¿Cómo puedes parar la entrevista... En un momento tan tenso? Para fastidiar... Mucha gente se estará levantando... Ahora para ir al baño... Pero no les va a dar tiempo... Poned el vídeo otra vez... Muchas veces... Y usted no sabe nada de mí... Es normal que no sepa nada de mí... No hay ninguna... No hay ningún... Pecado... Ni ningún... Es normal... Vuelvo a repetir... El New York Times... Estáis... En la lista de 100 personas más importantes... Más influyentes de la... De la tierra... No hay ni un solo poeta... Ni un solo dramaturgo... No es usted sola... Son todos... La mayoría... ¿Qué importa? Eso... Estamos orgullosos de esto... Lo que no estoy orgulloso... Es que la pongan... Ustedes en esta... En este trance... Eso es un escándalo... Y escándalo... Decían los griegos... Es una piedra... Ponemos una piedra... Para que la gente caiga... A usted le han puesto una piedra... Para usted caer... No somos... Ninguno de nosotros... Somos provocadores... La provocación es... Es... Es cretina... Y es autodestructora... Y a usted le han puesto en una provocación... Es decir... Hay cretinos... Que le han puesto en una situación cretina... Nada de esto va a pasar... Es su... Es su... Yo que sé... ¿Cómo se llama su televisión? Eh... La sexta... ¿Por qué la sexta? El programa El Intermedio... Bueno... No debía haber venido... Una cosa que se llama sexta... Yo prefiero... Yo le puedo decir una cosa... ¿Pero cómo? No soy buena... No soy buena... Periodista... O... Pero es que no me oye usted... Porque yo le he sacado... Este discurso maravilloso... Hombre... Muchas gracias... No digo... Es al revés... Estoy diciendo que usted... Yo no sé... Yo no voy a juzgar... No sé si se puede ser... Buen periodista o mal periodista... No lo voy a juzgar... Lo que juzgo... Es que no le han dado... La posibilidad de... De hablar... Hay un diálogo a tener usted y yo... Podríamos hablar de Hu Jifang... La niña de 14 años... Con la que acabo de fotografiarme... Con cuchillos en la mano... Y que es el talento mayor... Si creemos... Al ajedrez... Hoy... Vivo... Hoy... En este momento que estoy hablando con usted... Podríamos hablar de miles de cosas... El mundo es... Es... Maravilloso y terrible... Pero no es para hacer una gansada... Y una patochada... Su indio es un patoso y un ganso... Y que a lo mejor es un tipo... A lo mejor es un profesor de filosofía... Que me disculpe el indio... Pero no merece... El indio no merece... Ponerla a usted en esta situación... Que usted casi se queda en ridículo... Menos mal... Que ahora ya todo el mundo comprende... Que usted es una mujer... De valía... Y que ha hecho lo mejor que ha podido... En una situación que era comúnmente absurda... Hemos representado una obra de teatro... Usted es el diablo... Señorita... Así que ya le he dicho... La lección... Cuando vaya usted a ver al indio... Le muerde... Me muerde... Y le hace sangre... En el trasero... ¡Chac! Y me envía unas gotitas de sangre... A París... Señorita... Ha sido un honor muy grande... Compartir con ustedes... Tan apasionantes momentos... Que duerma usted bien... Gracias... El señor Arrabal se aleja... ¿Qué debo hacer? ¿Levantarme... O quedarme aquí sentada? Ante la duda... Me quedaré sentada... Esta silla es comodísima... Me tenía que haber traído el bolso grande... Sin duda... Esta ha sido mi mejor entrevista... Y creo que al señor Arrabal también le ha gustado mucho... Por eso sigue ahí mirándome fijamente... Por eso... O porque con el carter atrás... Parece que tengo una cresta en la cabeza... Vaya... La cámara tiene el piloto rojo encendido... Eso significa que todavía está grabando... Voy a practicar unas cuantas poses... Por si algún día cuento que soy hija de Pepe Navarro... Y me hacen un reportaje en lecturas... Cara de contenta... Cara de enfadada... Cara de susto... Esta no me sale bien... Sobreactúo... ¿Cómo? El señor Arrabal vuelve... Y con los brazos abiertos... Sonríe Usun... Que no note que odias... Que te toquen los humanos... Hay que sufrir mucho... Hay que llorar mucho en la vida... Yo lloré mucho también en la vida... No se preocupe... Yo tengo muy buen recuerdo de usted... Y todo el mundo aquí va a tener muy buen recuerdo... Usted ha estado... Estar conmigo... No, no era difícil... Era muy difícil... No se lo puse fácil... No se lo puse fácil... No se lo puse fácil en la comida... Muchas gracias señorita... Le digo la verdad... Yo estaba muy tranquila... Usted estaba tranquila... Sí... Porque yo le conocía antes... Mejor aún... Mejor aún... ¿Quieres tomar algo? No, no, gracias... Si hay tomado... Agua... Gracias... Bien, Usun... Muchas gracias amigos... Bien, Usun... Después de una entrevista de media hora... En la que lo hemos visto todo... Lo único que está claro... Es que... No se te da bien resumir... Sí que se me da bien... Lo que pasa es que... Mis resúmenes son cómodos... Los de... Madre Barça... Duran más que el partido... Fuerte aplauso... Para Usun...